Tomates, pan, ajo y aceite. Vamos a hacer salmorejo. Nos lo temíamos, o más bien lo vamos a disfrutar sin ningún miedo. Cuando Sopesens padre se pone la chaquetilla de chef y Sopesens hijo hace de pinche, que se le da muy bien, nada malo puede salir. En casa, cuando se ponen maduros los tomates y esto sí que es verdad que hay que decirlo, da igual que sea este que el de pera, lo que necesitamos es un tomate rojo maduro. Se le quita aquí el pedúnculo, les quitamos un poquito así lo blanco, nada más. ¿Lo has troceado? Está troceado. Cuando tú vas, tu padre ha vuelto Sopes. Todo este agua, nosotros luego no la metemos. Aquí nos piden el tomate verde, pero en Francia, como tengas un tomate naranja, ya no lo quieren. Todo rojo, pero rojo, rojo. Si ves, gustos del país. Dije, a ver, este está un poco más blando, porque este es el que llevamos nosotros muchos días. Hay que explicar la receta. Sí, pero calma. ¿Crees que solo hacen una pieza? Haz caso a tu padre, por favor. Que el tomate es un poco más blando, porque está así, pero en Francia los llevamos duros. Te lo van a quitar, eso no saldrá. Pues mira, sí, sí que va a salir. Espera. Los del tomate. No, ingredientes del gazpacho. Tomate. Estamos haciéndose el marejo. Por favor, Sope, que te estás aturullando. Ya hemos dicho que calma. Además de los ingredientes, ya hemos hablado. Bueno, ahora procedemos. ¿El ajico lo tienes? Allí. Primero lo que hacemos es batirlo bien para sacar un zumo de tomate. Fíjate qué maravilla. Y ahora viene el truco mágico. No pasa nada. ¿Cabe bien todo? Sí, sí. Es una jarra. Una jarra, vale. Bueno. A ver, esto para casa, te haces tres jarras y ya lo tienes solucionado. Lo pasaremos por aquí y a partir de que lo tengamos ya pasado, es cuando ya añadimos los ingredientes para volverlo a meter aquí y emulsionar la masa. Hay que ir pasándolo hasta que ya verás que solo sale la pulpa. Fíjate cómo sale. Ahí se me ha caído un poco, perdón. Disculpa. Es que estoy, como estoy mirando a la tele. Y entonces aquí lo ha separado muy bien la pepita de la piel. Y eso que te llevas. ¡Qué contentas se van a poner las gallinas! Para espesar el salmorejo tienes o pan o aceite. Depende de lo que quieras gastar. O pan y aceite. Se emulsiona. El salmorejo solo lleva tomate y ajo, como verduras. Y el gazpacho lleva el tomate, el pepino fundamental, pimiento verde o pimiento rojo. Y el ajo. Luego hay que homogenizarlo. ¿El ajo lo has metido? No, calma. Ahora empieza a batir el pan a mezclarlo con el tomate. Le metemos el ajito. Adentro, pizquita de sal. Y ahora empezamos a emulsionar. Mira, mira cómo cambia el color. Esto, toma, abre la boca. ¡Aaaam! ¡Aaaam! ¿A la tina? ¿Y cómo huele? ¡Madre mía! Esto en la cámara no se ve. O sea, no se huele. No se huele. No, es verdad que el sabor está muy bueno. Se va a llevar una botiquita a cada uno. Una para maillello y otra para mariajo. Estamos felices y agradecidos. Todo un regalo de vitaminas para este verano. ¡Aaah!